Danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no descanses ahora Que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Con las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Y sacude duro, no te quite ahora Que todo solo empieza, mueve la cabeza Y sacude duro Balanza que es una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a diga perado Quiero perder el futuro Quiero perder el futuro Balanzar la locura Morena, ven a mi lado ¿Quién va a diga perado? Hoy, 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 hoy Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Que todo solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza que es una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a diga perado Quiero perder el futuro Balanza que es una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a diga perado Hoy, 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 hoy La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Que todo solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Que todo solo empieza Mueve la cabeza Danza Coruro